Continuamos entonces desde Expo Cannabis y ahora recibimos a Bata Sativa. ¿Cómo andás, Bata? La verdad, contentísimo. Contentísimo. Sí, creo que fue una palabra común entre todas las personas que me he cruzado en la Expo. Hay una alegría generalizada, ¿no? Yo creo que va por emoción. Yo, por lo menos, cuando abrieron hace un rato, hoy al mediodía, y presentaron las cinco semillas argentinas legales que se pueden comprar acá, como va a comprar la leche, me hizo, me agarró un viejazo, no te lo voy a decir. ¿Pero por qué te pegó para el viejazo? Porque miré para atrás y dije, wow, nunca soñamos, o sea... Claro, no te lo imaginaste, no creíste que podía pasar. Yo creo, hoy lo charlaba con un amigo. Lo hacíamos por fumar y todo eso, más allá de que todo lo que nos gusta y eso. Era como un acto de desobediencia civil, como de rebeldía, casi... Total, 100%. Casi punky, ¿entendés? Sí, sí. Y hasta como que decían, si no la legalizan, bueno, de última, en esa parte egoísta del último fondo de tu alma, decías, bueno, no pasa, no chupo. Soy un rebelde. Yo total soy un rebelde y tengo porro igual y no me importa la mierda. Pero yendo a la realidad y a la realidad de todas las personas, nada, parece que fue ayer que empecé a cultivar y pasó una gocha de tiempo y nada, hoy es una semilla legal, no se puede creer. Es un delirio. Y Argentina, argentinas, ¿no? Sí, sí, sí. Cinco semillas legales argentinas, recién hablábamos. Y son las primeras. Son las primeras de un montón. Es, es, el paso del tiempo es, es loco. Y todo lo que está pasando con el cannabis también, ¿no? Ya desde la primera expo, desde antes, ¿no? Que venimos un montón de gente empujando esto, cada uno con su granito de arena. Exacto. O su ladrillo, lo que sea que haya puesto cada uno. Pero hemos avanzado un camino larguísimo en contra del sistema y metiéndose dentro del sistema también. Los hicimos, los hicimos entender al final. Claro. Era como tapar el sol con la mano. Debe tener que ver también con las generaciones que van subiendo, creciendo, ¿no? Y se van metiendo en estos campos políticos. Más o menos como el celular, ¿viste? Que los viejitos decían, este, será, no entiendo una mierda. Claro. Hoy lo ves con el teléfono en la mano. Bueno, mucha gente también grande se volcó al cannabis. O sea, no es que solamente se apoderó, es de los jóvenes. Claro, ¿no? De la marihuana o el cannabis o como lo quieras. O de los regueros, como era antes. Ah, reggae porro. Ah, sí, rasta, tenés porro, te vamos a meter preso. Eso pasa un poquito, pero... Todavía, ¿no? Todavía. Pero está un poco más abierto, cualquiera está con... Oye, la policía cultiva, te agarra un rati y cultiva el rati, boludo. O sea, no, nada. No existe ya, o sea. Es un delirio esto. Es una fiesta, me acuerdo de la primera expo que vine, que fue la primera. Vine emocionado, entré emocionado. Ahora capaz que es algo más normal, pero en realidad hay que apreciar todo lo que está pasando acá, ¿no? Hay miles de personas, cientos de expositores. Y vos viste que el público, cada uno viene a buscar algo distinto. Emprendedores también. Hay de todo. Eso es lo alucinante de esta expo. Vos por ahí, o yo, o diferentes, vine a buscar, no sé, el encuentro con un amigo, el encuentro con esto, alguna que otra cosa nueva que haya salido en tecnología o lo que sea. Pero hay otras personas que vienen a buscar otras cosas totalmente distintas a las que buscamos nosotros. Y acá también la encuentran. Totalmente. O sea, tenés legales, tenés medicina, tenés hasta más cosas. O sea, tenés lo que quieras encontrar respecto al cannabis y está acá en la tecla. Es infinito. Hay uno que vende cosas sexuales para las mujeres. Se venden clones, amigo. Se venden clones. Sí, se venden plantitas. A ver si vas y te llevas un clon pago. ¿Cuánto está el clon? ¿Tenés idea? Y te pare la policía por la calle y decís, esta es mi planta que la puedo comprar porque tengo reproca. Acá está el ticket. Y me voy a mi casa. Tranquilo. Acá está el ticket. No existe. Parece de otro planeta. Parece de otra época. Pata, contame, acá estás con un stand también. ¿Qué estás haciendo? Contame un poquito. La gente, los amigos de Champions League nos ofrecieron compartir el stand. Muy bueno. Que tenían un stand ahí para la expo. Y nada, agarré a mi equipo que es implacable. Y le dije, chicos, tengo la posibilidad de conseguir medio stand. Armamos un living del club y nada. Del club de los viernes, programa para YouTube, ¿no? Que sale por YouTube, exactamente. La temática para los que no lo conocen es, se invita a alguien, a un cultivador, alguien de la industria y algún celebrity. Y hay una sección de, y se charla, ¿no? Es una charla conmigo. Sí, una mesa. No soy periodista, no soy un tipo, nada, que le divierte lo que hace y tiene un montón de amigos. Y nada, es charlar con amigos, son charlas con amigos. Bien. Y muchos amigos tienen muchas cosas para contar muy buenas. Entonces, nada, ahí, yo como los conozco, les apreto a donde... A donde cree que hay que apretar. Y nada, sale algo muy lindo. Y tenemos también una sección que se llama Enchulame Lindor. Sí, la vi, la vi. Que nada, alguien nos escribe una historia, nos cuenta algo que le está pasando. Y si nosotros lo podemos ayudar, vamos y le hacemos el Lindor a todo trapo. Dos carpas, una de veje, una de flora, lámparas, LED, macetas, semillas, fertilizantes. Eso es una bomba. Aeroplanadores, cámaras, zapatillas inteligentes. O sea, todo lo que la gente que se copa en este proyecto nos aporta, nosotros se lo volcamos todo al enchulamiento. Un pasamanos. Exacto. Le cambiamos la vida a alguien. Y sí, con un Lindor de High Level. Dos Indor. Ah, ok. O sea, le hacemos un ciclo continuo. Le ponemos uno de vegeta y uno de flora. Ah, con todo. La autonomía total le damos. Total. Casi que ponés ahí plant, enter y empieza a crecer. Exactamente. Qué bueno. Y la idea es eso, es cambiarle la vida a alguien. Ese es el concepto del enchulamiento indoor. De que, nada. Sí, no tener el indoor pistero, sino que realmente te cambia la vida. Tener un indoor te cambia la vida. A ver, los chicos que trabajamos todos juntos, ni el 10% tienen esos indoor. Armamos esos indoor, esos enchulamientos, y la mayoría de los que trabajamos ahí... No lo tienen. No lo tienen. Claro. Es una locura. Sí. Siempre que teníamos que armar algo, ahora teníamos que vamos a decir... Justo el LED que necesito porque se me quemó. Tal cual. Y ahora lo tiene ese. Eso, eso. La idea es eso. Es nada. Qué bien. A un tercero darle para adelante. Lleguen al Fajores. Qué locura. No, estos son tremendos. Dedos de acero. Estos son los rastas que antes se llamaban de otra forma. Sí. Que no los podemos nombrar. No los podemos nombrar. Perfecto. El tipo metía la pata. Pero los rastas son geniales, me encantan. Sí, son una bomba esos alfajores, están buenísimos. Y el detalle que tiene es que está frío. Mirá. Hasta en una silla está la lágrima. No, me muero. Es principal. Es impresionante. Bueno, Bata, ¿en qué stand están? ¿Qué puede ver la gente ahí? Estamos en stand 327, 328. Hace un rato pasó Clan. Pasaron todos unos chicos del rap y del trap. Muy bueno. Estuvieron ahí freestaleando. Se armó. Tenemos un D-Shockey. Sí, el gigante. El gigante, el mili, que es todo amor. Amor, sí, un amor. Toda esa altura que tienes es todo amor y talento. Y tenemos ahí como una mega, un cilindro transparente que tiene un ventilador de abajo y que entras y te sopla papelitos. Y te metes ahí en toda esa cabina y agarrás unos papelitos y tenés premios. Ah, mirá que bueno. ¿Cómo era? Había uno de billetes así. Exacto, pero atrás sin billetes. Acá son papelitos plateados que tienen números. ¿Y ves qué número te tocó? Y ahí numerito te tocó de todo. Semillas, picacho, no sé, tablitas de picar, de todo lo que... Repetime el número del stand. 327, 328. Muy bien, Bata, Bata. Bueno, buenísimo esto. Nos vamos a seguir cruzando porque quedan dos días más. Obvio, obvio. Quedan dos días más de cumpleaños todavía. Y hay mucha gente y mañana estalla. Creo que va a venir muchísimo. Y el sábado por lo general es el día como más picante. Y los domingos también se pone, vienen muchas familias los domingos. Los domingos vienen muchas familias. De hecho, por ahí me vine a visitar mi familia, mirá. Bien. Que no cultiva y me dio la... Padres y hermanos. No, mujeres, mujeres e hijas. Y me dijeron, queremos ir a verte. Y por lo cual fue una emoción para mí como decir, van a entrar en mi mundo. Mirá que bueno. No, me van a apoyar, me van a acompañar. Después de tantos años. Así que bien, bien, bien. Por fin, mi amor. Y sí, sí, hay que traerlo. Yo supongo que también vendrá en algún momento. No, esta vez vinieron solo. No forzamos a nadie. Claro, no. No se forza a nadie. Viene porque quiere. Espectacular. Va a estar bueno. Nos estamos cruzando por ahí. Que viva la Expo Cannabis. Bien alto, bien arriba. Vamos, Lopela Gato.